Bueno, seguimos esta hora aquí en Cable Noticias y obviamente ya a pocas horas de que cierre todo lo que ha sido la campaña electoral. Nos acompaña esta hora el consejero regional y candidato a la reelección, Mauricio Araneda. ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido aquí a Cable Noticias. Buenas noches, Luis. Muchas gracias. Así es, por últimas horas. ¿Qué balance hace de lo que ha sido esta campaña, que es la segunda que te toca vivir como candidato al Consejo Regional? Bueno, las campañas son intensas, son agotadoras, pero la verdad que uno espera llegar al final de la campaña con poca energía. Pero yo he sentido precisamente lo contrario. La verdad que las muestras de cariño, de afecto, de apoyo que hemos recibido, y también de mucho respeto, porque debemos decir que hay mucho respeto. Hay muchas personas que probablemente no van a votar por uno, pero ahí se les deseo suerte, o mi candidato, o otro. Y yo, es lo mismo que uno espera siempre, en un proceso cívico, hermoso, participativo. Y yo espero que participe mucha gente. Yo creo que, de verdad, me siento recargado. Y yo creo que son los momentos también de agradecer. De agradecer el cariño, de agradecer el apoyo, de agradecer partiendo por la familia. La familia, mi esposa, mis hijos, que son los que te dan el tiempo también, porque lo ven muy poco en estos periodos. Agradecer al equipo, al equipo de la diputada Hoffman, que fueron un pilar muy importante. Ella, con todo su equipo, para apoyarme en esta elección. A todos los voluntarios que se suman a los muchachos de la juventud. Por supuesto, a mi madre, a mis tías, que son el pilar emocional, que está siempre en la casa, junto con mi esposa. Así que, agradecer a los cientos de amigos que uno tiene acá, en nuestra provincia. A los concejales, por cierto, que han estado ahí, sacándose la mugre en terreno. Yo le agradezco de corazón este compromiso que han tenido durante estas semanas. Y, por supuesto, renovar mi compromiso. Sí, ahora me gustaría un poco que nos contase... Bueno, hay cosas, logros importantes que han tenido en este periodo de gobierno regional de Corea. ¿Nos podría señalar un par de ellos? ¿Qué es lo que más le haga sentir orgulloso a eso? Sí, yo creo que hay cosas que hoy día cuesta enumerar. Pero, por ejemplo, la construcción del nuevo museo. El que logramos que desde el Consejo Regional podamos aportar 12 mil millones para la construcción del nuevo hospital. El haber dotado a San Sebastián de un nuevo sistema de alcantarillado que no es que nuevo, nunca tuvo ese alcantarillado. Dignificamos la vida de las personas. Proyectos en San Antonio que tenemos cientos y cientos de pavimentaciones que se han realizado. Alcantarillado, Punta de Talca. Mira, en Santo Domingo también las remodelaciones de los cuerpos de bomberos, remodelación de bomba, renovación de los carros de material mayor o carros bomba. Pero hay mucho aporte al tema deportivo también. Hemos hecho la inversión deportiva más grande que se tiene, recuerdo, en la provincia. Está de Mirasol, dos en Cartagena, el Cóndor, está el Estrella de Chile, viene el Cristo Rey. Vamos a trabajar ahora con el compromiso con Balmaceda. Esperamos también trabajar con el proyecto de Juan Aspe. Entonces, si tú te fijas, hemos tratado de hacer y dejar plasmados en estos cuatro años grandes obras, importantes obras que nos sentimos orgullosos. Y día yo, más allá de que algunos digan, oye, ¿por qué andan diciendo lo que hacen? Yo les digo, bueno, porque decían, si para eso les pagan, ¿por qué andan luciendo lo que hacen? Pero la verdad que mi rol ha sido trabajar intensamente, de corazón, con compromiso, siendo esa voz fuerte que siempre ha sido para defender nuestra provincia. Pero también los auditores y los vecinos deben saber qué cosas uno ha ido haciendo. Porque uno agradece siempre y valora el espacio que los medios de comunicación siempre abiertos y dispuestos a comunicar, como es Canal 2, Chilén FM, Radio Sabor, hay otros medios que también muchas veces es muy difícil que se dediquen a transmitir noticias. Y por lo tanto, todas las cosas que uno hace, no todas las puede transmitir. Entonces, eso también es complejo. Yo por eso alobro muchísimo el trabajo que hace este medio, que está permanentemente informando a la comunidad, porque de lo contrario se genera ese distanciamiento que la gente dice, bueno, ¿y qué hacen estas autoridades? Nosotros hacemos obras. Así es. Es importante lo decirle a Mauricio, pero en virtud del tiempo me gustaría los minutos finales de esta entrevista, un mensaje al electorado, ya con miras a lo que se nos viene el proceso de este domingo. Ahí está su cámara. Mi cámara. Sí, no, siempre decirles muchas gracias por todo el cariño recibido. Espero que este domingo poder contar con su apoyo. Soy un hijo de esta tierra que feliz regresé el 2010 cuando el presidente Piñera y mi amiga la diputada Hoffman me invitó al desafío de ser gobernador. Posteriormente a este desafío de ser consejero regional, que es un trabajo hermoso y que podemos apoyar a iniciativas directas de nuestra comunidad. Así que creo que hemos hecho el trabajo, siento el orgullo de haberlo hecho en estos cuatro años y quiero renovar ese compromiso y pedirle su apoyo. Espero que podamos seguir trabajando en equipo junto al presidente Piñera, junto a la diputada María José Hoffman y, por supuesto, este consejero regional que tiene todas las ganas y la energía para seguir defendiendo cada uno de los proyectos de nuestra provincia. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Que le vaya muy bien en la elección. Muchas gracias, Luis. Un abrazo grandote a todos los auditores. Y participe. Más allá de que incluso vaya a votar por uno o no. Lo importante es que defendamos y cuidemos este proceso eleccionario que tanto nos dignifique porque no podemos tener autoridades electas o que dos o tres personas elijan por cada diez personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Consejero regional, Mauricio Oranea, hasta ahora aquí en Cable Noticias. Una pausa, ya volvemos. ¡Gracias!